Bueno, en este espacio de entrevistas damos la bienvenida a Felipe López quien desde Colombia es defensor de derechos humanos y forma parte de la corporación Ubuntu Territorio y Paz, así que bueno, te pedimos unas palabras de bienvenida para este ciclo de entrevistas Bueno Ricardo, pues muchísimas gracias primero que todo por la invitación y pues saludarles a ustedes allá en la provincia de Mendoza, en Argentina saludar pues a todas las personas que hacen parte de Giramundo TV y extender un saludo desde este territorio colombiano que hoy está siendo atacado profundamente por la extrema derecha y por el fascismo colombiano Gracias, primero antes que todo por aceptar realizar esta colaboración para nosotros para la TV comunitaria de aquí de Mendoza y bueno, para iniciar este intercambio, esta entrevista primero sería interesante que nos puedas hacer un breve repaso de cómo se viene dando este proceso histórico hacer un breve repaso desde aquel tratado de paz que se hizo hasta nuestros días cuáles fueron los principales avances y los mayores retrocesos que se han dado Pues lo primero que hay que decir sobre el acuerdo de paz que se firmó en el año 2016 entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano es que eso se convierte en un hito histórico en una oportunidad valiosísima para la sociedad colombiana en términos de la superación de un conflicto social y armado pero también para el fortalecimiento de una precaria democracia en Colombia sumado a un elemento esencial que es el intento, la búsqueda de garantizarle los derechos a las miles de víctimas que han sufrido el horror de la guerra en Colombia derechos como la verdad, derechos como la justicia, la reparación, la no repetición este acuerdo además de ser un hito histórico se convirtió en un acuerdo importantísimo en digamos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo un acuerdo con unos elementos digamos importantes y generis por ejemplo como la participación activa de los movimientos de mujeres los movimientos feministas, la inclusión de instrumentos para la garantía de los derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado pero también de la población sexualmente diversa víctima del conflicto armado la vinculación de o la digamos creación de un sistema de justicia transicional que busca generar, hacer un cierre del conflicto es decir eso que hoy día conocemos en Colombia como el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que es conformado por tres instituciones fundamentales para la construcción de una paz estable y duradera primero la jurisdicción especial para la paz que es una institución de digamos de carácter judicial que tiene el propósito de investigar, sancionar a los actores que han intervenido en el conflicto armado la segunda institución clave es la comisión para el esclarecimiento de la verdad que tiene el propósito de esclarecer qué pasó, por qué pasó y cómo pasó los hechos de violencia en el marco del conflicto armado pero esto desde una perspectiva de la verdad profunda y no la verdad jurídica que se encarga la jurisdicción especial para la paz digamos que trabaja la verdad jurídica pero la comisión para la verdad trabaja la verdad profunda la verdad ética es decir tiene un carácter extrajudicial y la tercera institución es la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas que es una institución que se crea con el propósito de buscar a las personas que en el marco del conflicto armado desaparecieron ya sean que estén vivas o muertas como una digamos garantía de derechos y para la no repetición del conflicto armado este sistema integral de justicia o de justicia transicional es un sistema de avanzada en el mundo que retoma experiencias de otros sistemas de justicia transicional en otras partes del mundo lo que se ha planteado en Argentina en la sociedad argentina también fue un elemento importante de debate para la creación del sistema de justicia transicional en Colombia y que pues obviamente está garantizando el marco jurídico nacional e internacional de derechos humanos de derecho internacional humanitario y en general pues de digamos que los derechos de las víctimas esto digamos que constituyó durante los primeros meses en un avance importante en materia de reducción de la violencia armada en los territorios pero infortunadamente esta reducción de la violencia solo la vimos durante unos meses posterior a la firma del acuerdo porque digamos que ha habido en los últimos dos años un incremento de la violencia un incremento sistemático de la violencia un reacomodamiento de los grupos armados y de los grupos neoparamilitares un reacomodamiento en los territorios pero esto sumado también a una a la no implementación del acuerdo de paz por parte del actual gobierno colombiano encabezado por Iván Duque hay que decirlo con claridad es un gobierno que desde la campaña del plebiscito lo que ha hecho es desinformar a la sociedad colombiana lo que declaró en un principio es que iban a hacer trizas el acuerdo de paz lo triste del asunto es que lo están haciendo trizas no se está implementando el acuerdo de paz estamos asistiendo a un escenario de incremento de masacres en los territorios un incremento sistemático de asesinatos a líderes y lideresas sociales defensores y defensoras de derechos humanos y además un asesinato sistemático a excombatientes firmantes de la paz es decir, estamos repitiendo la historia de la unión patriótica en un momento, digamos en el cual pues también se firmó un acuerdo de paz surge un partido político producto de ese acuerdo de paz y son exterminados hoy día estamos atravesando un grave momento una crisis profunda humanitaria ley de democracia que por acción u omisión es liderada por el gobierno de Iván Duque y por su partido de gobierno el Centro Democrático que lo que está haciendo es destruir la democracia impugnar cualquier iniciativa democrática en los territorios promover la violencia y la estigmatización y en últimas instalar en Colombia un régimen dictatorial entonces, para resumir esta primera pregunta la oportunidad que se nos abrió como sociedad colombiana con el acuerdo de paz está siendo gravemente lesionada sobre todo en aspectos fundamentales como la no implementación del punto uno del acuerdo que tiene que ver con una reforma rural integral es decir, la necesidad de la redistribución de la tierra la necesidad de, digamos de alguna manera desarrollar las zonas rurales del país pongo entre comillas esto de desarrollar porque ahí digamos que hay debates sobre, bueno qué modelo de desarrollo se quiere para la ruralidad colombiana pero también no estamos cumpliendo bueno, el gobierno colombiano no está cumpliendo en lo que tiene que ver con el punto dos del acuerdo de paz que es el punto de participación política y ampliación democrática o sea, está pasando lo contrario estamos asistiendo a un escenario de hermetismo del régimen de cierre de las posibilidades democráticas de asesinatos sistemáticos de masacres que limitan la participación en los territorios pero también estamos asistiendo a una política de reactivación de las aspersiones con glifosato de los cultivos de uso ilícito cosa que va en contra vía al acuerdo de paz que plantea que se debe hacer un programa digamos de sustitución de cultivos de uso ilícito que esté fundamentado en entender que las y los campesinos que se vieron abocados a la siembra de cultivos de uso ilícito en territorios colombianos es producto fundamentalmente de la digamos incapacidad del Estado de brindar servicios sociales para estas poblaciones lo que ha hecho o lo que ha producido que las personas estén en la obligación y se hayan visto en la obligación de cultivar hojas de coca en el Caquetá en el Guaviar en el Cauca en Antioquia etcétera al reactivar nuevamente las aspersiones o la intención de reactivar las aspersiones con glifosato en los territorios de no implementar el PENIS que es el programa que el Acuerdo de Paz diseñó pues lo que estamos haciendo es en definitiva no avanzar en uno de los elementos sustanciales que ha constituido la guerra y la conflictividad en los territorios y es justamente el control de las rentas del narcotráfico en conclusión estamos estamos en un momento dificilísimo dificilísimo del acuerdo de paz en el cual necesitamos toda la capacidad y toda la imaginación de las organizaciones sociales populares en Colombia para sacar esto adelante y todo el apoyo internacional sino súper amplia tu explicación porque me abarcaste muchísimo de los aspectos que puntualmente yo te quería formular en esta segunda pregunta trayéndolo más hoy al contexto actual cómo se viene dando este avance digamos estas nuevas intenciones políticas muy claras por parte del gobierno y por parte de los grupos organizados para estatales la influencia norteamericana muy clara dentro de de las decisiones políticas de ese gobierno cómo cómo va avanzando esto sobre los los últimos reductos que quedan de los pueblos indígenas que están en y campesinos que están en la en los sectores más profundos de la selva y la montaña cómo se viene avanzando también por otra parte la desarticulación de todos los los espacios organizativos dentro de los barrios de las ciudades que es algo que lo promueven a través de esto de la violencia sistemática que había planteado vos que lo vemos por ahí tú lo puedes explicar mucho mejor porque lo vives nosotros desde aquí por ejemplo vemos a través de diferentes medios de comunicación como cada día en las noticias inundan con más muertes asesinatos persecución de líderes de lideresas de pueblos campesinos indígenas ¿puedes explicar cómo se da ese entramado cómo se da ese proceso de avance en contra de esas últimas resistencias que se vienen dando en contra de ese modelo genocida que lo viene implementando este gobierno en complicidad con intereses internacionales lo primero que hay que decir es que digamos que la política del estado colombiano desde su génesis pues ha sido una política de muerte que se ha expresado en la desaparición sistemática de la oposición que se ha expresado en la implementación de proyectos extractivistas por ejemplo el tema de la la política minero energética que ha destruido los territorios la política genocida digamos de exterminar a los pueblos indígenas la política genocida de exterminar a las comunidades campesinas la política genocida de exterminar a los pueblos negros y afrodescendientes es decir el estado colombiano se ha fundamentado en esa naturaleza genocida en este momento y digamos una advertencia y es que se profundizó la crisis con el actual gobierno y es porque este gobierno tiene un talante profundamente antidemocrático un talante contra derechos y un talante fascista digamos en su ejercicio político es un es un es un régimen fascista han controlado los tres poderes del estado tienen controlado los el ejecutivo legislativo y el judicial por poner un ejemplo en el en el congreso de la república congresistas de la oposición citaron a una moción de censura al actual ministro de de defensa y la derecha digamos haciendo uso de su poder y de las mayorías que tienen en el senado se organizaron y obstaculizaron el la moción de censura haciendo que no se pudiese hacer esa moción de censura y en últimas pues yendo contra cualquier principio democrático en cualquier estado social de derecho es decir no se pudo hacer la moción de censura y no se pudo poner en debate digamos en ese escenario lo que está sucediendo solo por dar algunas cifras con el actual ministro de defensa en el año 2020 van 78 líderes campesinos asesinados 225 líderes sociales líderes y lideresas sociales asesinados durante el gobierno Iván Duque 234 firmantes de la paz asesinados desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016 364 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz y en el último ejercicio brillante admirable de la minga social y comunitaria que ahorita vamos a hablar de eso desde que inició la minga el 12 de octubre llevamos tres líderes asesinados desde el 12 de octubre a hoy ya van tres líderes asesinados en el ejercicio de la minga esto digamos más allá de las cifras y de los datos pues que son importantes claramente para la toma de decisiones lo que hay que decir son dos cosas uno que el gobierno colombiano no está no está implementando los instrumentos de garantía de derechos humanos de garantía para la vida para la seguridad de líderes y lideresas que fueron diseñados en el acuerdo de paz el acuerdo de paz en sus puntos en sus seis puntos desarrolló una serie de instrumentos instrumentos para que en los territorios a las personas a las líderes y a los líderes a los defensores y defensoras de derechos humanos a las comunidades campesinas negras afrodescendientes e indígenas no se les asesinaron se crean por ejemplo instancias o espacios como la comisión nacional de garantías que es un espacio constituido entre el estado colombiano y representantes de las organizaciones de derechos humanos para definir para acordar medidas específicas que garanticen la vida la seguridad de las personas que ejercen liderazgos en los territorios desde un enfoque de la seguridad humana el gobierno colombiano lo que está haciendo es cambiar no reconocer esos instrumentos pactados en el acuerdo de paz e inventarse otros instrumentos que no están garantizando la vida de la gente en los territorios por ejemplo como el PAO plan de acción oportuna es un plan que crea el gobierno que nada resuelve las necesidades de garantía de la vida de las personas que es un plan que no involucra las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en las medidas o en los acuerdos y es un plan que está fundamentado y es lo más grave aún en una perspectiva de seguridad del enemigo interno con esto quiero decir lo siguiente y es que el acuerdo de paz propone un salto cualitativo de la visión de seguridad del estado colombiano salirse de ese enfoque del enemigo interno que se consolidó entre otras cosas por la lucha contra insurgente que el estado colombiano hizo durante muchos años y que buscaba trascender transitar a otro modelo de seguridad de seguridad humana pero lo que estamos viviendo en este momento con el actual gobierno es que todos los instrumentos de política siguen fundamentados en la visión del enemigo interno eso en nada va a resolver la situación de seguridad de las personas que están ejerciendo liderazgos porque los van a seguir o nos van a seguir considerando guerrilleros guerrilleras nos van a seguir considerando terroristas y van a seguir con ese lenguaje y van a seguir con esa misma política que nada resuelve las necesidades que tenemos en los territorios de garantía de la vida entonces uno eso dos para que la conflictividad digamos en los territorios con sus particularidades en las diferentes regiones en este momento se esté profundizando pues tiene que ver entre otras cosas porque el estado el gobierno no cooptó los territorios que las extintas farc ep dejó cierto y lo que estamos viendo es un proceso de reacomodamiento de grupos neoparamilitares a partir del control de las rentas del narcotráfico eso es importante decirlo porque el acuerdo de paz también propone una política de digamos de desestructuración de los grupos herederos de las estructuras paramilitares pero eso nada se está aplicando estamos viendo todo lo contrario que se están fortaleciendo están cooptando más y más territorios y pues la guerra se está profundizando la guerra la confrontación y el control territorial se está profundizando entre otras cosas por los extraordinarios retos que da ese oscuro y bárbaro negocio que es el narcotráfico eso está generando digamos que la guerra se perpetúe en los territorios pero digamos para no ser tan pesimista y no hablar solamente de las cosas malas que están pasando por otro lado luego de este receso que nos al que nos obligó la pandemia estamos viendo una reactivación del movimiento social y popular en Colombia con un ejercicio importantísimo que se ha denominado en Colombia la minga social y comunitaria es una juntanza de sectores sociales y populares del suroccidente colombiano es decir el departamento de Nariño el departamento del Cauca el valle del Cauca es una juntanza entre organizaciones indígenas organizaciones campesinas afrodescendientes negras sindicales y estudiantiles entre destechados es decir sectores sociales y populares producto de la no implementación del acuerdo de paz del incremento de la violencia de las masacres en el Cauca casi todos los días están asesinando a un líder o a una lideresa estas comunidades del suroccidente han visto morir a sus integrantes y han visto desfilar a los actores armados como si nada durante los dos últimos años entonces decidieron agruparse nuevamente en un ejercicio que le denominaron la minga social y comunitaria pero esta vez proponer a Colombia y al mundo un ejercicio distinto a lo que tradicionalmente venían haciendo tradicionalmente la minga lo que ha hecho es salir a la carretera bloquear la carretera plantear las exigencias en un pliego reivindicativo cierto esta minga planteó que no era una minga reivindicativa sino una minga política de carácter pacífico y que además se había trazado el objetivo de hacer un gran debate con el presidente de la república para debatir sobre cuatro aspectos centrales vida territorio democracia y paz citaron a duque en la capital del valle del cauca cali pero duque no fue duque nos dio la cara y la minga es decir las organizaciones sociales y populares decidieron dirigirse a la ciudad a la capital colombiana en sus chivas en sus carros para plantear el debate en la capital colombiana al gobierno pues lo que vinieron haciendo estas organizaciones digamos que ha sido brillante porque ha digamos reactivado la esperanza reactivado la movilización en cada una de las ciudades por donde pararon en ese ejercicio de minga llegaron a bogotá la sociedad bogotana los recibió el gobierno que no no les recibió no dio la cara y el día de el 21 de octubre que hubo un paro nacional en colombia pues decidieron regresarse a los territorios a seguir diseñando la estrategia política que a partir de este momento se va a trazar en la gran minga nacional y en el gran paro nacional que se viene estamos viendo por un lado sí unas condiciones del régimen complejas un fortalecimiento de la derecha y una profundización del fascismo en colombia pero por otro lado digamos que una reactivación también del proceso de movilización social y popular de juntanza entre sectores de digamos armonía entre los sectores que sin duda nos va a trazar una agenda de movilización que nos permita enfrentar el régimen antidemocrático que hoy día se ha instalado en nuestro país respecto a eso justo hablaste de este tema de la gran minga que se vino dando y que la cual seguimos muy atentamente respecto a eso esta gran movilización de campesinos e indígenas más otros sectores sociales como vos lo acabas de mencionar se suma a un proceso de gran convulsión que se viene dando y de gran resistencia porque vemos de que hay como una especie de suma del descontento de los sectores sociales urbanos principalmente grandes movilizaciones que en muchos casos son reprimidos y que logramos ver a través de los medios alternativos que son los que principalmente cubren desde el lugar y esta es la pregunta concreta ¿se está generando una nueva alternativa digamos como contrapropuesta a este modelo represivo opresivo y totalitario por parte del gobierno de Duque? Sí yo creo que yo creo que la 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 social y comunitaria reaviva la lucha social y política en Colombia propone un nuevo escenario nacional a partir de un acumulado histórico hay que decirlo porque las organizaciones que se juntaron en la 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 y comunitaria son organizaciones que tienen una historia y una experiencia importantísima y creería yo que corresponden a digamos la el la esencia del movimiento social colombiano es decir lo que representa el consejo regional indígena del Cauca en Colombia en relación a movilización social históricamente pues es importantísimo lo que representa el movimiento campesino caucano en términos de movilización es importantísimo la movilización de las comunidades afros y las comunidades negras es importantísima entonces ese acumulado histórico y esas luchas históricas por la vida contra la política de muerte que el estado colombiano ha venido implementando durante mucho tiempo hoy día lo que hace es reavivar la esperanza en Colombia y hacer que otros sectores se junten otros sectores urbanos se junten estudiantes trabajadores y trabajadoras personas no organizadas y ha reavivado la esperanza ha reavivado la esperanza y la minga social y comunitaria lo que ha dicho es es la vida o la muerte y en ese sentido yo creo que y a tu pregunta respondo que si se propone un nuevo escenario la minga revitaliza la lucha social en Colombia con un escenario y con una ruta en donde o defendemos la vida defendemos el territorio defendemos la democracia y defendemos la paz o esta política de muerte esta política genocida que hoy día encabeza y profundiza el gobierno colombiano y su partido de gobierno el centro democrático son dos caminos y yo creo que la minga nos está planteando eso y aquí yo creo que sí y pues yo sí acá se debate mucho entre que los polos y la polarización pero es que en este momento o es la vida o es la muerte no hay de otra en este momento es uno o lo otro yo creo que por un lado es la minga social y comunitaria sí la esperanza y por otro lado también digamos que se está planteando un escenario de cambio en sectores por ejemplo como el electoral hay que decir también que digamos que en los últimos años en Colombia si bien hemos sido testigos de derrotas es decir perdimos el plebiscito perdimos la consulta anticorrupción perdimos las presidenciales pero si uno analiza eso en términos históricos la trayectoria ha venido cambiando y esa trayectoria de alguna manera nos está poniendo en un escenario interesante a los sectores democráticos a los sectores progresistas porque vemos que si hay una esperanza para el 2022 en términos de las elecciones que se avecinan recordemos que en las últimas elecciones a la presidencia histórica casi casi digamos que logramos la presidencia casi y bueno por ahí dicen algunos que la logramos solamente que pues no la robaron pero bueno digamos que estamos proyectando un 2022 que sin duda plantea un ejercicio de movilización constante permanente de reactivación de movilización de los sectores sociales y populares pero también una proyección electoral interesante unos liderazgos muy importantes que se han venido gestando en los últimos años unos nuevos sectores digamos progresistas que están haciendo un papel importante en los escenarios políticos hay que nombrar acá digamos a sectores como la Colombia Humana representantes del partido FARC que hoy día ocupan curules en el congreso de la república es decir estas fuerzas políticas en estos espacios también están haciendo lo suyo y yo creo que si se viene un escenario esperanzador en medio de la complejidad y en medio del terror al que nos tienen sometidos pero lo otro y de fondo y de importancia monumental es que yo creo que la sociedad colombiana perdió el miedo y eso es fundamental hemos perdido el miedo y sabemos que la proyección es la vida o la muerte y en eso nos disputaremos los escenarios que nos corresponden te agradecemos la colaboración para Giramundo Televisión y por último como cierre me gustaría que nos pudieses dar tu breve reflexión respecto a cómo se va desarrollando el panorama sudamericano cómo se presenta el panorama desde Colombia hacia afuera y desde los países vecinos con la política de Colombia respecto a que vemos de que desde 2018 2019 hasta nuestra coyuntura actual los procesos políticos y sociales en Sudamérica están muy convulsionados con cambios bastantes importantes y bueno dentro de eso bueno Colombia es un actor fundamental dentro del contexto sudamericano pues bueno hay que decir que la dinámica política de la derecha colombiana no es una no es una dinámica particular ni localizada la derecha transnacional se ha reorganizado y se está reorganizando a tal punto que golpeó profundamente a nuestra América y lo que ha venido pasando es revitalizando el proyecto de derecha y el proyecto neoliberal entonces el golpe en Bolivia la arremetida militar que se que se vive contra Venezuela entre otras cosas instrumentalizada por el gobierno colombiano y bueno y en general todo lo que está pasando en nuestra América en América Latina en términos del fortalecimiento de esa derecha neoliberal pues es sumamente preocupante lo que lo que pasó en Ecuador también la pérdida que tuvimos en Ecuador y eso nos pone en un escenario en el cual sí o sí tenemos que recuperar la articulación tenemos que recuperar digamos que la solidaridad internacional no podemos caer en el error de que los procesos digamos de transformación democrática se van a dar única y exclusivamente al interior de los países si no recuperamos la senda de articulación de los de los digamos de sociedades democráticas que proyecten nuevamente la disputa del poder pues estaremos digamos en un escenario más complejo del que ya nos encontramos ahora lo que acaba de suceder en Bolivia bueno pues es muy importante es muy importante pues los hechos recientes en Bolivia nos toca de seguir avanzando en en juntar esas voluntades esos movimientos sociales esas solidaridades internacionales y volver a plantear un proyecto de continente volver a a disputarnos los escenarios de poder y a entender que nuevamente tenemos que armar ese bloque político y económico que nos permita hacerle digamos la lucha política a el proyecto económico neoliberal destructivo que entre otras cosas se fortaleció con la pandemia y con esta crisis mundial pues se vuelve a abrir ese debate continental se vuelve a abrir ese debate de la región en América Latina y sin duda es el momento para retomar las sendas de la solidaridad para retomar las sendas de las políticas continentales y de los proyectos políticos de transformación democrática real de transformación popular que nos permita disputarle el poder a estas fuerzas de derecha y estas fuerzas fascistas que vienen avanzando con mucho éxito en nuestra región de la región